Música Buenas a todos aquí, Riven de nuevo en Minecraft, en CCACraftSMP Como veis aquí he capturado a 4 creepers en un hoyo bajo agua ¿Por qué lo hice? Bueno, por dos razones Una, diversión, porque me divierte tenerlos ahí, también defensos y... Imaginando que chillan de dolor y todo eso, porque soy muy cruel Y segunda, porque quizás, y solo quizás, no sé si esto va a funcionar o no Podría conseguir discos de ahí Porque como ya he mencionado como mil veces Un disco musical se consigue si un esqueleto mata a un creeper Eso nunca ocurre de forma natural Así que hay que provocarlo Hay que poner un creeper delante de un esqueleto y que el esqueleto te dispare a ti, pero que le dé al creeper En condiciones naturales es bastante difícil Sobre todo si hay lag de servidor, porque todos sabemos que en los servidores siempre hay lag Por muy bueno que sea el server Hay un poco de retraso Así que lo más fácil que puedes hacer es intentar crear una trampa Ese tío se va a subir por lagueo Se va a subir, ya veréis No Pues... he estado una noche recogiendo estos creepers ahí dentro E intentando atraer un... a un esqueleto Pero no encontré ningún esqueleto en toda la noche Encontré uno pero se ha bugueado y se ha muerto Así que... creo que veo uno, sí, veo uno ahí Lo malo es que no tengo armadura apenas Tengo una armadura de diamante entera Lo que pasa es que no la quiero... ¡Ah! Maldita No la quiero usar hasta que no... No la encante bien Y no la quiero encantar con encantamientos de nivel 7 O 8 O 10 Como mínimo 30 Y para eso tengo que crearme un... Un grinder Y de momento no puedo porque el único spawner que encontré cerca de mi casa Lo he perdido Sí, son cosas que solo me pasan ahí, ¿verdad? Buscar una cosa durante muchísimo tiempo y perderla Pero bueno, a ver si este esqueleto cae ahí también Porque hay corriente He descubierto que la corriente es muy buena para atraer los mobs Bueno, he descubierto, todo el mundo lo sabía menos yo Métete ahí, por favor Muy bien, se ha metido dentro Oh, pero quiero salir Ahora simplemente tengo que ponerme delante de... Un creep... ¡Ah! Delante de un creeper Y él le disparará Estos creepers están todos muy heridos Así que... No habrán falta muchos golpes para... ¿Veis? Ya le he disparado uno Venga, otro ¡Sí! Va a morir pronto Al menos uno va a morir ahí Venga, dispara a los demás creepers ¡Ah! ¿Cómo me da a mí? Lager Vamos Disparo al creepercito Disparo al creepercito A mí no No sé cómo me da el lager este Dale a este Venga Está aquí Dale Están todos heridos Así que con dos golpes en teoría se deberían morir Pero no, se mueren en tres como mínimo Hay un zombie ahí ¡Uf! Este va a salirse ¡Sí! Se ha muerto uno Es decir que hay un disco ahí debajo Como mínimo un disco ya tengo Al menos que despaune ¡Ah! Ese zombie no me hace ninguna falta ahí dentro Bueno, pero va a morir Ahora viene otro Vale Ya tengo un disco ahí debajo No lo veo Pero sé que está ahí Lo deseo Deseo ese disco Lo malo es que no me gusta esta parte de la trampa Porque desde aquí se puede salir ¡Hala! ¡Hala! ¡Cacho bestia! Dale al creeper Dale al creeper Dale al creeper A mí no Yo no soy verde Ni soy explosivo Ahí Un golpecito más a este Y se muere Venga 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 ¡Sí! Un disco más ¡No! Este va a explotar ¡Oh Dios! Si hubiera explotado sería un desastre Se cargaría toda mi trampa Ese esqueleto no lo quiero Vete El otro El que está a la izquierda Venga Solo quedan dos creepers Dale ¡Sí! Un golpecito más Otro Venga Vamos 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 Dale al creeper Lo siento Me emociono mucho Porque es que los discos son muy valiosos para mí Y son muy difíciles de conseguir Fuera ¡Tú! No te quiero Fuera Dale al creeper Que se va a despawnar el disco Joder Vamos rápido Dale 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 Sí Hostia Este creeper no está nada herido Entonces Le ha dado tres veces ya A la cuarta La quinta Dale Joder Joder Que le des Inútil Sí Uno menos Y bueno Al otro ya le voy a matar yo Porque se ha bugueado en ese rinconcito Y no está perfeccionado el diseño Bueno no está Ni Ni Realizado Simplemente Simplemente He metido mobs ahí Por casualidad Creo que he cogido Hijo de puta Que te mueras Vale Gracias por tu colaboración Creo que he cogido algún disco ya A ver Y ahí hay otro Dos más A ver Eh Eh Fuera Blocks Blocks Strat Creo que había otro ¿No? No espera Solo maté a tres Solo maté a tres Pero bueno Ya es más que Más que nada Tenemos cuatro discos en el servidor Más estos tres siete Y vemos que la trampa Funciona a la perfección Es un diseño Rudimentario Pero funcional Eh Ah Maldita sea Entonces en el servidor Tenemos tres discos de blocks Uno de ellos es el que regalé a Willus En su cumpleaños Eh Tengo dos Meloli Me he conseguido otro de esos Ya os lo he enseñado en un vídeo Y me conseguí mi disco favorito Que es el Ahora os digo como se llama Eh No me acuerdo como se llama Ahora os lo enseño No me acuerdo cual es el disco blanco El Strat Este Ya me he quedado sin espada Me casté dos espadas A ver Me conseguí el negro Como podéis ver Es mi favorito A ver el blanco No es bueno Si es bueno Voy a dejar Carne podrida Cuertas Todo lo que no necesito Vamos Que no quiero nada de esto La tierra me la quedo por si acaso La voy a tirar Y bueno Este era un capitulillo cortito Donde solo quería enseñar esto De De los discos Bueno y os quiero enseñar este ¿Cómo se llama? Stahl Este es mi favorito Aquí tengo mi cajita de discos 5, 6 El que está tocando 6 Y el que está en casa de Willus 7 Genial Pues os enseñé un diseño Más o menos curioso De De Obtención de discos De música Pero funciona En el servidor Hay un par de inquilinos más Quicksilver Es un youtuber muy bueno Que Se metió hoy por primera vez Pronto sacará un vídeo De esto supongo Seguro que Este vídeo saldrá Después del primer vídeo suyo Porque este vídeo No lo podré subir hasta Después del fin de semana Creo O bueno A lo mejor el domingo Por ahí No lo sé Pero bueno Espero que os haya gustado Este solo de flauta Me mata Espero que os haya gustado Como siempre Dale like favorito Y suscribíos a mi canal O como os vazca Hasta la próxima